¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa de todos los sabaditos alegres aquí en Healthy Texas. Y el día de hoy el programa está enfocado al rey del hogar, al papá y al abuelito. Y también pues queremos decirle a todas las mamás, a las esposas y a las hijas que este día vean este programa con ellos. Jálenlos y andan por allá, jálenlos para que vean este programa porque va a ser muy interesante e informativo. Vamos a hablar de las enfermedades que aquejan a los hombres. Por ejemplo, el engrandecimiento de la glándula de próstata. Aquí está conmigo el día de hoy el doctor José de la Cerda del Hospital Bautista y nos va a hablar de todos esos tabús que hay relacionados con la enfermedad de la próstata. Gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor, existe un tabú, principalmente los pacientes mexicanos. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, el 37% de los hombres no quieren ir a visitar al doctor y mucho menos quieren hacerse el examen rectal de la próstata. ¿A qué se debe y principalmente los mexicanos? Pues una cosa es la cultura. Es una cultura muy machismo. Siempre hemos crecido que nadie platica de eso, nadie platica de las cosas privadas, pero lo más importante es que tenemos que cambiar la conversación. Eso es algo que tenemos que educar a la gente que es normal y que se necesita, especialmente los hombres, los hombres ya más altos de la edad, que nunca se han hecho estudios o exámenes. Es importante y necesario hacer eso. Sabemos que en ocasiones el cáncer de próstata no tiene ningún síntoma, doctor. Y ya después de que se hacen el primer examen, porque hay examen de sangre también, se dan cuenta que puede venir hasta después del engrandecimiento, pues cáncer. Exactamente. El problema con cáncer de la próstata es que no tiene síntomas. Nosotros buscamos cáncer de la próstata por hacer el chequeo de la sangre, que es el PSA, son los niveles de la próstata. Y la otra cosa es el examen del recto, donde estamos checando el tamaño, porque sí puede tener uno la próstata hinchada o grande, que es separado de un cáncer. Un cáncer de la próstata se siente como una piedra y es lo que estamos buscando, que no se sienta así. En esa ocasión tendríamos que hacer algo como una biopsia, y por eso es necesario hacer estos estudios. También existen otros síntomas cuando la próstata está engrandecida o principalmente cuando puede surgir algún tipo de cáncer, que sería ir al baño constantemente en una incontinencia, ¿verdad? De orinar mucho, mucho, mucho y a veces hasta sangrado. ¿No es así, doctor? Exactamente. La próstata es el órgano del hombre que está abajito de la vejiga. Cuando se hincha y se pone más grande, se puede poner hasta como una manzanita, ¿ok? Te empieza a bloquear el tubito donde sale la orina. En esa ocasión tendría uno problemas con la orina, donde tiene que empujar más fuerte para que se salga la orina. Tendría que ir muchas veces al baño. Nocturia es cuando uno se levanta más de como dos veces en la noche. Y más cuando está yendo el chorro y está nada más goteando. Esos son los síntomas de una próstata que está hinchada. Pero un cáncer es silencioso, ¿ok? Eso es lo que en veces puedes tener una próstata grande, pero un cáncer ahí también. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros cuando no lo podemos hallar. Dicen que en ocasiones el cáncer de próstata, cuando no está tan avanzado, está encapsulado. Y es muy fácil porque se remueve la próstata y está la persona libre de cáncer cuando está en edad temprana. Doctor, sin embargo, piensan que ya, porque ya no tienen próstata, ¿verdad? Van a tener problemas de erección, ¿verdad? Disfunción eréctil y otros tipos de síntomas después de esta situación. ¿Qué soluciones hay? Porque sabemos que existen muchas bombitas que ya se les ponen a los hombres para que vuelvan a tener ellos sus relaciones sexuales. Pero hay opciones, ¿verdad? Oh, hay muchas opciones. Problemas de erecciones son bien comunes. Más del 50% de hombres de los 50 años van a tener problemas. Sin embargo, aunque tengan cáncer o no. Y hay diferentes soluciones. Hay pastillas, hay inyecciones que se pueden dar al pene para que le ayude a tener las erecciones. Hay pompitas también donde uno se pone una pompa a la ayuda. Y también hay cirugías para poner algo por dentro en el escroto y en el pene que puede ayudar drásticamente a vivir una calidad de vida que uno quiera tener. Inclusive ahora dicen que hasta ponen pellets de hormonas bioidénticas para que el hombre tenga más virilidad. ¿Es cierto? Sí. Y eso es un poco separado. La virilidad es algo de la testosterona. Esa es la hormona del hombre que en muchos casos puede estar bajo por un millón de diferentes razones. Y hay inyecciones que podemos dar y también unos pellets que se ponen aquí bajito entre la pierna que duran en el cuerpo hasta tres meses subiendo las hormonas al normal. Bueno, pues ahí ya está toda la información. Queridos papás, queridos abuelitos, ¿ya ven? No, está todo perdido. Vamos a regresar con más después de esta breve pausa. ¡Gracias!